Buenos días, hoy te voy a mostrar cómo añadir una huella digital en Samsung Galaxy Tab Active Pro. Para eso hay que abrir la aplicación Ajustes. Ahora hay que abrir la pestaña Datos biométricos y seguridad. Ahora pulsamos Huellas digitales, pulsamos Continuar y antes de añadir una huella hay que establecer un patrón, un pin o una contraseña. Nosotros vamos a establecer un patrón, aquí dibujamos nuestro patrón, pulsamos Continuar, ahora confirmamos el patrón, pulsamos Confirmar. Y ahora escanamos nuestro dedo, colocamos el dedo en el sensor, aquí, pulsamos Continuar, pulsamos Hecho, pulsamos Acepto y salimos de aquí. Y ya está, como ves, la huella ya está añadida, se encuentra aquí. Aquí podemos cambiar el nombre de la huella o eliminarla del dispositivo. Y aquí podemos añadir una huella más. Y ya podemos desbloquear el dispositivo con el dedo. Muchas gracias por ver el video. Te invito a dejar un comentario abajo y a suscribirte al canal. Hasta luego.